Hola, soy Olga Miranda, tengo cosas muy ricas y fáciles de hacer hoy. Por ejemplo, aproveché que en el supermercado, además de ser el día de las rebajas, compré estas peras lindísimas y las vamos a preparar. Normalmente vamos a encontrar siempre toda la fruta, como les suelo decir, que no está en su punto. Ustedes saquen dos, tres, cuatro frutas que van a utilizar ese día y las dejan madurar dos, tres días y después están riquísimas, jugosas. Las vamos a preparar en un almíbar con sabor a chocolate y además vamos a hacer una pizza rápida con cangrejo, tocino, albahaca y un poco de queso. Vamos a acompañarlo con una ensalada verde, pero también podemos, además, complementar con otra bebida, si ustedes quieren, o una crema de brócoli, partiendo de la base, que ya vamos a tener una de las que ya vienen hechas y le vamos a poner ese brócoli que tenemos guardado en el refrigerador salteado y es solo listo para utilizar. ¿Qué les parece? Nos vemos dentro de un rato. Hay muchas recetas que podemos encontrar que no necesitamos empezar de cero, como tortas de naranja, tortas con higo, también la torta de yemba que me encanta. Yo les he enseñado a ustedes que la podemos transformar agregándole a lo mejor una salsa de alguna fruta o a lo mejor si queremos la rellenamos, la calentamos, hacemos tostadas a la francesa, budín de pan, deliciosos bocadillos y sándwiches usando panes originales. Y una cosa, para aquellas personas que sufren de diabetes o necesitan saber el contenido de lo que están comprando, vamos a encontrar siempre en la despensa de Don Juan, en sus etiquetas, el contenido exacto de los materiales con que ha sido elaborado. Miren estas rosquillas de maíz, son fantásticas para poner acompañadas de otros tips para untar antes de una buena comida. Si tenemos oportunidad, siempre es bueno tener espacio en la cena y tener un poco de todas las cosas que nos pueden facilitar hacer la cocina rápida. Organicémonos, hagamos un menú del mes o de la quincena de la semana. Hay cosas que las podemos comprar en esas mismas fechas. Y aquí tenemos estas pizzas que me encantan, son individuales, vienen tres en cada bolsa, vienen precocinadas, vienen empacadas al vacío, guardan mucho tiempo. Siempre tengo pasta de tomate, salsa de tomate tipo ketchup, salsa de tomate criolla de hongos o sazonada, tomates pelados en su jugo, jugo concentrado de tomate y con eso voy payareando según lo que voy cocinando. Vamos a usar una crema de brócoli de lata para preparar un almuerzo o la hora de comer. O puede ser a lo mejor una merienda o puede ser una cena fácil, que no nos tardemos, pero que comamos rico. Voy a prepararlo para una persona, voy a utilizar solo una y voy a poner el horno en el broil a 350, perdón, puede ser en el broil o a 375. Y vamos a preparar esta pizza deliciosa de una manera bien rápida. Voy a poner un poco de grasa o pan, si quieren, que no es necesario, la verdad, la pueden tostar un poco antes. Es tan fino el pan que no necesita, pero lo vamos a dejar unos 6 a 8 minutos, hay que tener cuidado que no vaya a tostar demasiado, aunque después se ablanda con la salsa. Y vamos a poner aquí en la sartén, unas dos lascas de tocino para dar sabor. En esta otra voy a poner un poco de agua y voy a hacer mi postre y mi postre como lo voy a hacer. Me encantan las peras pequeñas de miniatura y eso es lo que voy a aprovechar. En el supermercado habían estas peras, ustedes en mi libre cocina tienen peras rellenas, tienen una receta de una pasta también de queso roquefort y estas son lindísimas para usarla de entrada o como aperitivo. Para que maduren, porque todas las frutas, especialmente en el supermercado, las vamos a encontrar casi siempre un poco falta. Yo lo que hago es que saco la fruta de la semana o por lo menos de 3 días afuera, una o dos manzanas, dos ciruelas y las peras que me voy a comer o no vamos a comer la familia y las dejo que maduren. En dos días están jugosas y riquísimas. En el refrigerador está el resto de mi fruta que la compro el día de las ofertas, el día que está rebajado y así se me va madurando nada más la fruta que yo quiero. Voy a quitarle con un cuchillo más pequeño y con punta las semillas y para evitar que se ponga negro, si no lo van a usar ustedes en el momento, no lo van a preparar, tienen que dejarlos en agua con sal, con un poco de sal para evitar lo negro. Pero yo la voy a poner directamente con la piel, miren que lindas, al agua. Y este es un consejo, cada vez que ustedes corten o pelen frutas, como manzanas, peras, melocotones, frótenlas con limón o las ponen en agua con sal para evitar que se pongan negras. Para hacer fruta en almíbar lo que estamos haciendo es primero poniéndola en el agua sin nada de azúcar, como lo hemos hecho otras veces, para que penetre, permee bien el agua en la fruta, se suavice y cuando ya esté suave, entonces le agregamos el azúcar, hoy con azúcar morena y voy a usar un extracto fabuloso que les va a encantar. Vamos a ir al refrigerador y voy a sacar tocino, cangrejo, albahaca, aquí tengo unas hojas de lechuga y por supuesto ustedes van a ver que tengo todos mis toppers con todas las diferentes vegetales y verduras ya listas y salteadas solo para ir cocinando. Tengo un poco de brócoli que lo van a ver después. Voy a agregar un poco de tocino. Esto es para darle sabor también a la carne cangrejo. Voy a usar carne de cangrejo que no es artificial, sino que está hecho con caldo de crustáceos y pescado. La encontramos en los supermercados, en la sección del congelador donde están los mariscos. es más baja en costo y si la sabemos preparar es muy rica. Si no, pues podemos usar carne de cangrejo de lata. Y lo voy a mezclar con el tocino y como no va a estar rico. Y esa es nuestra base de la pizza. Vamos a sacar la pizza del horno que no queríamos mucho tiempo, solo queremos incluso pudiera ser hasta menos el tiempo, solo para que esté un poquito con textura, veamos el horno ahí sin apagar. El cangrejo lo salteamos con el tocino. Miren ya las peras, ya se están ablandando y ya después le vamos a agregar el azúcar, pero todavía le falta. Hoy vamos a preparar la salsa. Puede ser, si ustedes quieren una salsa criolla o una salsa de tomate o tomates enteros cortados, como quieran. Esta es muy rica, me encanta. Vamos ahora a ocupar para no ensuciar otra sartén. Esta es la maravilla también de las sarténes de teflon. A poner aquí. El cangrejo que está tronador con el tocino. Incorporamos la salsa. Con eso tenemos suficiente. Un chorrito de aceite de oliva. Le vamos a agregar un poco de sal. Una pizca de pimienta en granos. Me encanta a mí ponerle las hojuelas de pimienta. Y ahora le vamos a espolvorear azúcar para dejarle un deje dulzón. Como un tercio de taza de agua. Y vamos a dejar que se concentre y esa va a ser nuestra base para la pizza. Ahora a las peras le agregamos azúcar morena. Acuérdense que tienen que estar suaves y que se hagan a fuego mediano sin tapar todo lo que lleva azúcar y que se prepara en ese tipo de recetas para hacer dulces no se cubre. Vamos a sacar albahaca fresca y a ponerla en rodajas. y esta albahaca fresca que rica es deliciosa. Con el tomate nos queda estupendo para la pizza. Hoy lo que voy a hacer vamos a colocar la pizza aquí. Estas recetas son tan rápidas y ustedes lo que pueden hacer es tener listo en su refrigerador ya preparadas y solo de calentar y por decir el día sábado o el día domingo preparan unas cuantas incluso con sabores o sin sabores solo con una base de tomate y queso rallado y un día le ponen jamón otro día le ponen chorizo otro día abren una lata de calamares y le ponen calamares otro día pueden ser unos camarones hoy le vamos a poner todo el cangrejo y el tocino y lo bueno de estos presupuestos es que no sale tan mal aquí tienen para una o dos personas vamos a estar hablándoles de más o menos cuánto nos va saliendo cada plato por persona o por porción para que ustedes vayan teniendo una relación del gasto y lo importante es que podemos utilizar los ingredientes también vamos a ponerle queso rallado vamos a ir al refrigerador a buscar el queso que ustedes tengan y lo que vamos a hacer incluso pueden ser quesos nuestros criollos yo tengo aquí quesillo tengo queso manchego un queso edan o un queso grullero cualquier queso local es rico vamos a ponerle ahora para variar el clásico sería como estamos acostumbrados un queso mozzarella pero hoy no no vamos a usar vamos a usar este que es tan rico y le vamos a poner un poco de queso rallado encima como no es una pizza de queso sino que el queso es nada más el complemento no le vamos a poner demasiado y así también tenemos cuidado con las calorías a los amantes de queso y que están siguiendo alguna dieta especial de baja en grasa acuérdense que pueden utilizar si quieren los ricotas o los requesones vamos ahora a grasear esta crema de brócoli rápida leche si ustedes la quieren totalmente es cremada es válido para el contenido según calorías si la quieren bien rica pueden ponerle leche entera y fíjense bien en las latas atrás ahora ya traen su tabla nutricional y además traen las calorías pero esta crema tiene como 200 calorías más o menos así tal cual para que nos quede bien espesa por una lata una taza de leche y ahora lo que vamos a hacer es incorporarla bien que quede bien homogénea que rompa el borrón las ollas de teflón ayudan mucho con el batidor de manos incorpora muy bien después rectificamos de sal como tenemos una pizza con cangrejo albahaca y tomate con tocino no le vamos a poner nada de queso aunque ya trae aquí están las peritas miren que lindas miniatura ya casi listas ya está en almíbar vamos a apagarle ya el fuego a quitárselo y hoy le voy a agregar extracto de chocolate que rico peras con chocolate a través del extracto si ustedes quieren pueden ponerle como hacemos a veces una raja de canela solo azúcar azúcar morena o sea podemos hacer muchas cosas y este es un postre rico claro que hay que dejar lo que esté al tiempo pudiéramos acompañarlas con helado de chocolate al lado lástima algún día voy a poder cocinar y pasarles a ustedes los olores aunque no los sabores porque es increíble lo que se siente el chocolate en este momento lo vamos a poner en esta dulcera allí vamos a ir al horno y a sacar nuestra pizza que es un ratito el que la queríamos en el horno en el rollo suficiente riquísima ya derretida el sabor vamos a poner esto aquí del cangrejo con el tocino y la albahaca fresca y hoy usamos queso tipo manchero o un buen queso boda si queremos para variar y hoy vamos a incorporar aquí tengo yo brócoli solo asado cortado en crudo las ramitas y yo las he tirado en una sartén a la plancha y lo he dorado y hoy se la voy a incorporar para enriquecerla y darle más textura un poco de sal y listo ya rompió el bor ya la podemos incorporar aquí esto pudiera ser una estupenda cena nada más la crema de brócoli con el brócoli y si queremos queso y algo bajo en calorías un ricota un requesón un queso cotaje sin grasa si no nos importa puede ser un parmesano seco rallado también quedaría muy bien y hoy vamos a agregar pues un poco de ensalada yo guardo mis lechugas las paso por el agua ionizada al tener una máquina para ionizar el agua o un ozonomático que es una maravilla no hace falta desinfectarlas y después de cuando las compro las paso por el agua las seco muy bien y las guardo en toppers así ya listas para ocupar si las dejamos un poco húmedas tenemos problemas porque no nos va a durar nada unas gotitas de aceite de oliva una pizca de sal y después ya es opcional que cada quien vamos a usar esto le ponga un poco de vinagre balsámico ya sea blanco o de otro tipo o un chorrito de limón lo que no hacemos es ponerle el limón ni el vinagre antes de ir a la mesa por si lo que puede pasar es que se nos puede marchitar toda y ahora nada más para darle un poco de aspecto de acabado de presentado de que quede un poco más la ensalada unas semillas de ajonjolí con wasabi que le da un toquecito de picante y tenemos un menú completo que les parece fácil y bastante económico buen provecho ¡Gracias!